La verdad es que un niño de 11 años murió en el parque. El hombre está totalmente vetado de cualquier propiedad de Disney. En Bay Lake está una isla que Disney no quiere que conozca. Esto es porque ahí se encuentran Discovery Island y River Country. Hablaremos de este último primero. River Country fue un parque acuático que junto con el ya mencionado Discovery Island formaron parte de Walt Disney World Resort. El parque fue abierto en 1976. Su principal atracción, toboganes, y una alberca artificial integrada al lago. Este parque era la sensación en su momento. Todos los niños querían ir a ese lugar y conocerlo. La versión oficial dada en 2001 es que casi no tenía visitantes y por eso cerró. Pero la realidad es mucho más perturbadora. La verdad es que un niño de 11 años murió después de nadar en una de las atracciones del parque. Ya que el agua del parque era suministrada por el lago. Y este tenía amebas. La ameba atacó su cerebro y su sistema nervioso. Después de eso, se aprobó una ley en Florida para que el agua de los parques sea potable. Actualmente, muchas personas han visitado este lugar de forma ilegal. No cabe duda que las imágenes son perturbadoras. Discovery Island Abrió sus puertas en 1974. Su nombre original era Treasure Island. La isla tenía temática pirata. Aunque en 1976, el parque pasó a llamarse Discovery Island. Y se modificó el concepto para que fuera un destino relajante para las familias. El parque estaba separado y situado en una isla privada. Había que tomar un bote para llegar. La atracción principal del parque eran sus animales exóticos. La versión oficial dice que cerró porque en 1999 abrió Animal Kingdom. Y las personas perdieron el interés en este. Pero, ¿será cierto? Muchas personas piensan que algo está escondido ahí. Piensan que es muy extraño que se haya cerrado en su totalidad. Y que la entrada esté totalmente restringida y negada para todas las personas. Incluyendo empleados y también a los altos mandos de Disney. Esto ha dado pie a que muchas personas hayan creado historias como la famosa Creepypasta abandonada por Disney. Si quieres que haga un video de leyendas de Disney, dale like, comenta y suscríbete. Recientemente, el 30 de abril, Richard Maguire viajó a la isla y estuvo ahí 10 días viviendo hasta que lo arrestaron. Según él, no sabía que estaba restringido y que el lugar es un paraíso. El hombre está totalmente vetado de cualquier propiedad de Disney. ¿Crees que estén ocultando algo ahí o que simplemente sea una isla abandonada?